Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy profesor de computación del adulto mayor, de la casa del adulto mayor del SIAM del distrito del INSEE. Estamos llevando clases de repaso de temas diferentes que todos debemos aprender. No llevar, sino aprender, porque la idea aquí y el objetivo de estas clases es que ustedes puedan aprender. Quiero resaltar algo importante para todos los que están registrados en este grupo, que estamos llevando algunas actividades este mes de agosto. Sabrán que el día 26, por ejemplo, de agosto, se celebra el día del adulto mayor, de las personas adultos mayores, el 26. Por lo tanto, el día 22, con un link he puesto en el grupo, y lo voy a volver a poner para que la gente nueva que he podido agregar el día de hoy, que ya son mis alumnas, puedan ver. Es una misa en los heraldos, ya que les he mandado a hacer a todo el grupo de computación, por el día del adulto mayor, es una misa de salud. Eso va a ser el día 22. Lo único que tienes que hacer es apretar el link que te dice la invitación, y vas a poder ver en una misa completa los saludos específicos para lo que es los alumnos de cómputo de la casa del adulto mayor, del SIAM. Bien, eso con mucho gusto se los estoy brindando como un regalo para en este mes de las personas adultos mayores. En segundo lugar, también quiero comunicarles que va a haber otras actividades que lo vamos a hacer. Es un trabajo que ustedes van a hacer, pero no se preocupen. Ya poco a poco les voy a ir indicando todo como actividad en este mes y conmemorando lo que es el día del adulto mayor en este mes de agosto. Estamos haciendo las clases de Word, que es parte del paquete Office, que trabaja paralelamente que toda computadora nueva actualizada debe tener. En este caso, el Word es un programa de edición de textos. Hemos visto algunos gráficos en clase pasada de cosas principales que ustedes tienen que aprender en el Word. Acuérdense que esta no es la clase de Word. Este es un repaso que en algún momento hemos visto. El Word se estructura y todos los programas de Office se estructuran de la misma manera. En primer lugar, en la parte superior de todos los programas, señala con qué nombre grabaste tu documento. Y te dice en qué programa lo hiciste. Cuando tú grabas un documento o lo almacenas en tu computadora, ¿cómo sabes tú que lo has grabado? Muy fácil. Te fijas aquí en la parte superior y ahí sale el nombre del documento con el cual lo has grabado. Quiere decir que ya lo grabaste, que ya le pusiste nombre y lo grabaste. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como les dije y les vuelvo a recordar, tenemos acá en la parte superior derecha, tres botones que son las ventanas que en todas las ventanas, por eso se llama Windows, el sistema operativo, que son tres botones para manejar las ventanas. Minimizar, maximizar y salir. Mucho cuidado con esa de la salida. Hay que saber apretar el botón, el dedo, sobre todo el mouse, controlarlo bien para estas personas nerviosas. A veces apretan la X, no grabaron, pierden todo su trabajo. Pierden todo su trabajo. Bien. Hoy día vamos a trabajar y vamos a hacer recordar algunas, la estructura del Word. Entonces, como les digo, en la parte después del nombre, que ustedes ya les dije, van a haber una serie de opciones. También se les conoce como pestañas. ¿Sí? Ya. A ver, ¿dónde son pestañas realmente del Word? A partir de la opción inicio. ¿Ok? Inicio. Ya que todos los programas, todos los programas que ustedes trabajen, estudien y conozcan del Office, tienen la primera opción, se llama Archivo. El día de hoy vamos a ver, nos vamos a abocar a esta opción que se llama Archivo. ¿Y esa pestaña para qué sirve? Sirve todo relacionado al documento que estás editando y que vas a trabajar con el documento. ¿Cómo es? Imprimirlo, grabarlo, abrirlo, borrarlo, eliminarlo, editarlo. ¿No? Ya. Entonces, todo lo que tenga que ver con el documento que tú has editado y lo vas a guardar en la computadora, ¿sí? Lo vas a encontrar. Esas opciones que vamos a trabajar y estudiar y repasar están en Archivo. ¿Ya? ¿Dónde grabo mi documento? ¿Con qué opción? ¿Dónde grabo? Pregunta de examen. En cualquier momento les pueda tomar. ¿Dónde lo grabo? En la opción o pestaña de Archivo. Ahí voy a encontrar la opción de Grabar. ¿Sí? ¿Dónde imprimo el documento si es que lo quiero imprimir? ¿Ya? ¿Dónde? ¿En qué opción? ¿En qué pestaña? Profesor, en la opción Archivo. Estés en el Excel, estés en el Power, estés en donde estés. ¿Sí? Siempre hay una opción o pestaña que te indica el nombre de archivo. Que tiene que ver con tu documento que estás editando, grabando, almacenando en tu computadora. ¿Ok? Eso para saber y que les quede bien claro. ¿Ok? Creo que estoy siendo bien claro. No estoy haciendo nada espectacular. ¿Sí? Estoy hablando lo mejor sin palabras técnicas ni nada. ¿Ya? Debajo de las pestañas de opciones que tiene el Word, en este caso, vamos a encontrar esto que está acá. Eso se le llama barra de herramientas. ¿Ya? Barra de herramientas. ¿Por qué? Porque ahí están los íconos y opciones, ¿ya? En donde tú vas a comenzar a trabajar. Oye, quiero esto. Oye, quiero el otro. Oye, quiero centrar. Oye, quiero ponerle de color mi letra. ¿Sí? Esa barra de herramientas tiene opciones de trabajo. ¿Sí? Hay que distinguir que en las barras de herramientas, que todas son diferentes, vas a tener opciones que generalmente se da, por ejemplo, con texto, ¿no? Por ejemplo, acá tienes opciones. Donde dice copiar formato es una opción de la barra de herramientas. Pero hay que saber decir las cosas por su nombre. ¿Ya? Si yo soy Álvaro, a mí no me puedes decir, pues, Pablo. No, yo tengo mi nombre. ¿Ok? Por eso les digo. Esto que está en texto, generalmente se le llama opciones. Esto que está con figuritas, que ustedes lo ven como figuritas, gráficos, chiquitos, se llaman íconos. Íconos. ¿Ya? El ícono que me hace o me permite cambiar de color a la letra. El ícono que me permite agrandar o reducir el tamaño de letra. El ícono que me permite poner negrita a mi texto. El ícono que me permite subrayar el texto. Entonces, hay que diferenciar las cosas. Una cosa es opción y otra cosa es, ¿qué cosa? Ícono. Es la figurita. ¿Se acuerdan de los íconos que hay en el Windows? ¿Ya? Que ustedes lo ven, que son figuritas que representan algo. Bien, acá también en la barra de tareas, perdón, en la barra de herramientas, también lo van a encontrar. ¿Y dónde están las barras de herramientas? Bueno, en cada pestaña tiene su propia barra de herramientas. ¿Cómo lo haces eso para poder ver la barra de herramientas? Simplemente le vas a dar botón izquierdo a la pestaña que vas a trabajar. Por ejemplo, yo quiero insertar una imagen. ¿Dónde me voy? A la pestaña Insertar, te pones encima, aprietas botón izquierdo. ¿Sí? Y aparece la barra de herramientas. ¿De dónde? De la pestaña o opción Insertar. ¿Sí? Quiero diseño, un diseño para poner a mi hoja. ¿No? Me voy a diseño, aprieto botón izquierdo encima de la palabra, de la opción, botón izquierdo de mi mouse. ¿Sí? Y me va a aparecer otra barra de herramientas para trabajar. ¿Qué cosa voy a trabajar en este caso? Voy a trabajar, ¿no? Las opciones y íconos de la pestaña Diseño. ¿Ya? Diseño de página, que más adelante también vamos a ver. Son temas bien interesantes que uno debe aprender, debe saber. ¿Sí? Porque si no te van a salir espantosos trabajos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Hay otras pestañas que ustedes tienen en todos los programas de Office, en donde es lo mismo. Por eso, a mí yo quiero que ustedes aprendan esto, que son clases de repaso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ya manejar el Office, puedan manejar el Power, el Excel. Todo es lo mismo, en realidad, como la estructura que les estoy indicando. Si yo me voy a inicio, ¿sí? Voy a tener mi barra de herramientas. Entonces, ¿y por qué no ahora me voy a centrar en la barra de herramientas? ¿Por qué? Porque cada barra de herramientas, ya, tiene bloques. Bloques de trabajo. Yo les puedo decir, por ejemplo. A ver, una pregunta de examen. ¿Sí? Si tienes un texto y quieres subrayar el título, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde encuentras en el Word esa opción de poder subrayar? Yo te lo puedo decir. Ya, por ejemplo, ¿no? En la opción o pestaña Inicio, en la barra de herramientas, en el bloque Fuente. Acá está. Cada bloque de la barra de herramientas de la opción Inicio, tiene su nombre. Portapapeles, se llama el primer bloque. Segundo bloque, Fuentes. Tercer bloque, Párrafo. Cuarto bloque, Estilos. Quinto bloque, Edición. Ya, ¿de qué? De la barra de herramientas de la pestaña Inicio. Vamos a ver otras barras de herramientas. Por ejemplo, Diseño. Diseño tiene apenas dos bloques bien establecidos. Uno que se llama Formato de documento y el otro se llama, otro bloque que se llama Fondo de página. Si quieres cambiar el color de tu hoja en el cual estás trabajando, ¿dónde me voy? A la pestaña Diseño, opción Diseño, ya, y al bloque de la barra de herramientas de diseño Fondo de página. Entonces, eso te va a permitir acordarte, porque son muchas cosas que tienes que aprender. Pero si tú lo haces ordenadamente, después vamos a ver cuestiones técnicas para que ustedes mejoren su aprendizaje en la informática. A mí me costó mucho aprender. Yo también he pasado por todo lo que ustedes pasan. Ya, pero mi profesor era muy bueno, ya, me explicaba y me daba técnicas didácticas para aprender, ya, cuando hay mucha información, hay técnicas didácticas para aprender. Ya lo vamos a ir viendo, que se llama Procesos de Aprendizaje, ¿ok? Es todo un curso, ¿ah? Procesos de Aprendizaje. Bien, muchas gracias por ver estos videos. Bien, será hasta la próxima clase. No se olviden de hacer sus tareas, sus trabajos y algo bien importante. Bienvenidos a todas las personas nuevas, ya, que se van agregados el día de hoy al grupo de informática virtual. Bien, les saludó Álvaro Ugarte, profesor de informática y su profesor que los quiere mucho de siempre. Muchas gracias, muy buenas tardes.